¿Con qué cara mi vida vienes a pedirme que vuelva contigo? Si vergüenza parece no tienes y culpable de todo tu asido No insistas, no quiero tus besos, hoy mi alma ya no está vacía Tú mataste el amor de aquel tiempo, me dejaste cuando más te quería No me pidas que te perdone todo el mal que le hiciste a mi vida Puedes irte por donde viniste, no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo, no te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste, con tu ausencia se murió de frío No insistas, no quiero tus besos, hoy tu puesto se encuentra ocupado No le llegas ni a los tobillos, y ahora estoy recuperando el pasado Que viví cuando estaba contigo, hoy de nuevo el amor ha llegado Puedes irte por donde viniste, ya no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo, no te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste, con tu ausencia se murió de frío Se enteraron que tarde, con tu ausencia se murió de frío Y que te llegaste, con tu ausencia se murió de frío Y que te andas paseando con otra, se enteraron que ya no me quieres Lo que me has humillado me importa, ya no sé que tú vas con el chisme Hoy comienzo tu frente a adornar, para que hagas un chisme grandote Tus amigos se van a enterar, porque ya me cansé de este trote Te la voy a voltear suavecito, para que no te duela el rebote Aún empiezo a prender el fogón, y ya te andas quejando que te arde Ya no quieres que nadie se entere, te arrepientes demasiado tarde Porque pienso mandarte esta vez, derechito a chismear a tu madre Hoy comienzo tu frente a adornar, para que hagas un chisme grandote Tus amigos se van a enterar, porque ya me cansé de este trote Te la voy a voltear suavecito, para que no te duela el rebote Aún empiezo a prender el fogón, y ya te andas quejando que te arde Ya no quieres que nadie se entere, te arrepientes demasiado tarde Porque pienso mandarte esta vez, derechito a chismear a tu madre Cuántas cosas han pasado corazón, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando de ti, yo seguí esperando de mi amor Y sabré, Dios, cuantas cosas, desde que te dejaste, completamente triste Desde que te dejaste, completamente triste Tú no volvías a ver de ti jamás, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando De mi amor Y sin saber por qué No volviste De mi ya ni te acuerdas Se te olvidó que exista Pero hasta allá donde tú te encuentres Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Te serías sin poder hacer nada No hallarás que mi olvido ha llegado No te vuelvas a cruzar por mi cabida Que me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que así mismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decir Que tú me quieres Mentiroso Siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí Que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Te lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar Carne blandita Porque casi ya no mueres Tantito esfuerzo Y se te afloja Y se te afloja La mollera Andas buscando como gato En el tejado La carne joven Pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas Pa' rezarles De cuando acá Maldito eres Que tan creyente Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros ¡Y arriba en México, señores! ¡Oh, bien, señor! ¿De quién? Síganle, síganle Andas buscando muchachitas bien formadas Para saciar tu hambre de macho Tus complejos Tal vez la encuentres Y te adorme la cabeza Pero te gustan los taquitos de conejo Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres Y en mi persona ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco ya me sirves para nada Maldito eres Que pobre viejo Asalta cuna Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Que tristeza tan grande que tengo Que nostalgia y que inmenso dolor Me dejaron solita en el mundo Y por eso es que no tengo amor Y por eso es que no tengo amor Mi viejita, mi fiel compañera Y mi padre, mi noble señor Ya se fueron los dos de este mundo Y mi casa solita quedó Mis hermanos Mis hermanos todos se marcharon A otras tierras son buen porvenir Y aquel hombre quien fuera mi esposo El canalla se burló de mí Desde entonces que no tengo a nadie Y por eso me siento amor Yo le pido por Dios me perdonen Si mis ojos dejan lágrimas caer Pero vivo muy desesperada Y con esto no vuelvo a querer Mi viejita, mi fiel compañera Y mi padre, mi noble señor Ya se fueron los dos de este mundo Y mi casa solita quedó Mis hermanos todos se marcharon A otras tierras son buen porvenir Y aquel hombre quien fuera mi esposo El canalla se burló de mí Desde entonces que no tengo a nadie Y por eso me siento morir Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Que te vas a abandonar Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me doy cuenta Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise Más problemas, problemas con tu reggaete Chiquito amor Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró Y que se enamoró Y que se enamoró De ti Se dijeron que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lucé Y yo jamás le dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise Más problemas con tu Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo Tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Dígame compadre como anda la cosa Ya se le compuso O le sigue fallando Si mal no recuerdo No le funcionaba Aunque al asuntito Le ha echado usted ganas No se le endereza Por más que le busque Me está preocupando Dígame compadre como anda la cosa Como que a ratito se pone derecha Pero es espejismo No creo que la cosa Se le ponga buena Me da tanta pena Verlo en su dolor Hablo de su suerte Tu maldita suerte Usted no ha nacido Para triunfado Todo lo que se hace Se paga en la vida Y usted hizo daño Daño al por mayor Y hoy su perra suerte Se la está cobrando Y la cosa chueca Seguirá peor Y esa cosa compadre Ni con pastillitas Dígame compadre como anda la cosa Como que a ratito se pone derecha Pero es espejismo No creo que la cosa Se le ponga buena Me da tanta pena Verlo en su dolor Hablo de su suerte Su maldita suerte Usted no ha nacido Para triunfado Todo lo que se hace Se paga en la vida Y usted hizo daño Daño al por mayor Y hoy su perra suerte Se la está cobrando Y la cosa chueca Seguirá peor La cosa chueca La cosa chueca La cosa chueca Aunque él sea ajeno, así yo lo quiero Y si soy la otra, a mí no me importa Perdone señores, que me trae loca Sus ojos, su cuerpo, todo me provoca Sé que usted es la dueña de toda su vida Comparte sus penas y sus alegrías También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse Música A veces quisiera tratar de dejarlo Pero eso me pasa cuando él no está aquí Y cuando regresa pienso es en amarlo Maldita mi suerte tengo que sufrir Sé que usted es la dueña de toda su vida Comparte sus penas y sus alegrías También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse Música Música Sé que usted es la dueña de toda su vida Música Comparte sus penas y sus alegrías También sé que nunca podrán separarse Porque hay unos hijos que impiden dejarse Música 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 ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? Música 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 E inalvidable, tarde yo te entrajo, estaré contigo para seguir amándonos. Una invitada especial esta noche, hija de la señora Rocio Durcan, Shaila. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. ¡Oscura, soledad, sol y viego! ¡La misma soledad de tu sepulcro! Tú eres el amor del cual yo veo, el más triste recuerdo del día puro. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y exterminándonos. Amor eterno e inalvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inalvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inalvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inalvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno, eterno. Vamos con todas las mujeres Y hoy en día Ya no se vale soportar los malos tratos Alza la voz si eres la víctima callada De esos malditos malandrines pelagando Depende que esas bestias anden sueltas Hay una celda y solo tú tienes la llave Usa la plancha, el trapeador o lo que sea Y dales duro por ahí donde ya sabes No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás como sea manso Que aquí las mujeres mandan Y arriba las mujeres señores En esas cosas de pasiones y de calma No te conformes con ser la mujer usada Has de exigirle que te cumpla como hombre O te complace o que le den una ayudada Hoy las mujeres ya no somos conformistas Llegó la hora de soltarnos el cabello Hoy nos entregan la quincena completita Tan para el gasto o negamos todo aquello No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás como sea manso Que aquí las mujeres mandan Vamos con todas las mujeres hoy en día Hoy somos reinas en la cama y en la sala Nuestro lugar tienen que darnos esos machos Y el que no jale que vaya huecando el ala Ya me despido compañeras no se ragen No les crean todo que son verbo y puro pico Y como dijo aquel abuelo no se olvide El buey se amansa con la sal en el hocico No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás como sea manso Que aquí las mujeres mandan Vengo a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas No comprendo por qué me reclamas Si decías que no te importaba Pero ahora te duele el orgullo Al saber que otro hombre me amaba Y me río de ver como sufres Como ayer te reías cuando yo lloraba Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Voy a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destroce corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan desarudo Parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llegue el olvido No llegue el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llegue el olvido No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Quizá no porque se vea Bien Mucho Ahí va, Mr. Garza No llegue el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Por tus recuerdos Y he quedado en cero No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero Ya me canso De llorar De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Mejor arrancarme Y arrancarme Ya los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mis cariños Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Y agarraste No puedo más, no aguanto más No quiero seguir aquella luz de oscuridad Que me da tu amor y yo sin temor Me sumerjo y dejo que me lleve la ansiedad No es un error, es que tu amor Me lleva lejos hasta un viaje sin final Me deja ver que no hay querer Que se compare con tu forma de besar Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una pérdida ilusión No debo seguir Para qué insistir, para qué insistir Si ya sé que alguien ocupa hoy tu corazón Me oculta el sol y sin razón Sedienta quedo de tu oasis de pasión Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una pérdida ilusión No quiero sufrir más este dolor No quiero sufrir más este dolor No quiero sufrir más este dolor Aplausos Vivo apasionada, tengo un amor Que mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más ¿Cuánto sufre mi pecho que late Tan solo por ti? ¿Cuánto sufre mi pecho? ¡Ay! Y el chaleñi mariachi juvenil de Calitlán Por una Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Y has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor Que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No son las manos Quanto sofre mi pecho Que la te Tan solo Por ti No me calienta ni el sol Yo sé Que me está llevando Parrandas Y más Parrandas Y no se acaba Ni llanto De aquella suerte Tan padre Que poca Que poca Me está quedando Óyeme bien corazón Pa' Pa' qué Pa' qué Tanto sufre y sufre Si el sol Si el sol Si el sol Siento el astro rey Lo tapa una triste nube Dime infeliz Dime infeliz corazón Dime infeliz corazón Que orgullo Es el que te sube Dios mío Dime por qué Yo he de sufrir Día tras día Si soy tu hija señor Tengo también Derecho a la vida Y se van a llorar señores Y se van a llorar señores No me calienta ni el sol A ver si ahora no perdemos Ya que esta maldita suerte Nos trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón Si pierdes hoy corazón Por qué son tantos brindos Por qué son tantos brindos Si en este mundo traigo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Como venimos Dios mío Dime por qué Yo he de sufrir Día tras día Por qué son tantos brindos 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 No hay que ir a la iglesia de blanco Por qué son tantos brindos Por qué son tantos brindos No critiquen las madres solteras, más bien juzguen aquellos cobardes Que son machos para hacer promesas, pero débiles para ser padres Hoy me dicen mujer fracasada, porque tuve un hijo soltera Madre es una soltera o casada, mientras padre puede ser cualquiera No hay que ir a la iglesia de blanco, para obtener el don de ser padre Ni acudir al altar evitando, que la actual sociedad te señale No va a ser diferente mi hijo, por no haber conocido a su padre Él tendrá suficiente conmigo Yo le sirvo de padre y de madre Continuamos con el concierto especial de la viva de la banda, Jenny Rivera Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Conciertamente triste Y no volvías a ver ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando de mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mi ya ni te acuerdas Se te olvidó que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar me olvidó Tú sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No atarás que mi olvido ha llegado Yo no he perdido la esperanza De tenerme entre mis pasos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Que con este amor que ya te lo advertí Que no descansaré Y no descansaré hasta que se hace uno más Pues tú me gustas de hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y mío tú serás Y me gusta arrepiar tú Que con este amor que ya te lo advertí Y yo no descansaré hasta que se hace uno más Pues tú me gustas de hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y mío tú serás Y mío tú serás Y mío tú serás Que por qué diablos Los odio tanto Y cómo no voy a odiarlos Si son la causa de tanto llanto Mi abuelo burló a mi abuela Mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte Me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante O te consigo un ayudante Me estás oyendo inútil Los odio por vanidosos Ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada, no hacen busteros Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas hembras Te canto hijos donde quiero Pa' que otro se los mantenga Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Ya oyeron inútiles Lo que les puede pasar Los odio por vanidosos Ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada Los embusteros Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas hembras De canto hijos donde quiero Pa' que otro se los mantenga Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Hombres malvados Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Es mejor terminar de una vez No son necesarias Tus explicaciones Tú bien sabes Que yo sé perder Ya me acostumbré A recibir decepciones Yo no me arrepiento Pues fui muy feliz Y agradezco tu tiempo conmigo Y si tú no sientes Ya nada por mí Te ofrezco mi mano Sincera de amigos No voy a culparte Es mío el error No sé en qué momento Me fui enamorando Te fuiste adueñando De mi corazón Y con toda mi alma Hoy te estoy amando Pero te agradezco Tu sinceridad Pues al fin de cuentas Un poco me amaste Ojalá que encuentres Tu felicidad Que yo olvidaré Que también me fallaste Yo no me arrepiento Pues fui muy feliz Y agradezco tu tiempo conmigo Y si tú no sientes Ya nada por mí Te ofrezco mi mano Sincera de amigos No voy a culparte Es mío el error No sé en qué momento Me fui enamorando Te fuiste adueñando De mi corazón Y con toda mi alma Hoy te estoy amando Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones El olvido No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puso un santo de cabeza Que el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Destroce corazones Y el olvido No ha llegado Que el olvido Que el olvido Tante saludos Parece que viene burro Que el olvido Tante desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente No te olvida Te extraño Y te quiero Por tus recuerdos Y el que era dulce No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Quizá no es porque se vea Mucho Ahí va Mr. Garza No llega el olvido Se está haciendo tonto No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te empujo Y hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti De veras Mis caricias Valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas Ausente de mí Aunque el tiempo Transcurra Y se salte Más y más Yo me acuerdo De ti Y descubro Que el sepulcro Recubra Todavía Desde ahí Te amaré Dentro De mi alma Es vivido Con amor Con ternura Y con fe Y después Que el sepulcro Recubra Todavía Todavía Desde ahí Te amaré Todavía Desde ahí Dentro De mi alma Es vivido Con amor Con ternura Y con fe Cuando estemos Delante De la gente Yo te pido Un favor Sin que quererme Y que por mí Te mueres Y demuéstrame Tu amor Porque a la gente No tiene que importarle Este dolor Tan grande Que llevo En mi corazón Y aunque mis niños Te adoren Y te extrañen No saben Que es por otra Que siento Este dolor De puertas Para afuera No saben La verdad Solo me das Tristeza Me das Infelicidad Hoy pongo A nuestra Alcoba Y a Dios Como testigo Que si yo sigo Aquí Lo hago Por mis hijos Tendré Tendré mucha paciencia No quiero No quiero Como testigo Como testigo Que si yo sigo Aquí Lo hago Por mis hijos Lo hago Lo hago Por mis hijos Y al bruto Tengo un niño Dicen que vive la jefa Miren como estoy temblando No se de quien será jefa Si nadie les hace caso Y las que dicen Que son reinas Son de un pueblo Ay no hay nada Si fue el señor De los cielos El que me puso En el puesto No me quitaran Del medio Eso yo si se la puesto La señora Está ripando Y me voy Cuando yo quiero No le busquen Bestialdad Si saben Que van a hallar Pa' que se meten Conmigo Si no me meto con nadie Si querían Que contestaran Allá ¡Vamos a hallar! Sigan muriendo las piezas, la salida está tirando Sigan poniéndome a perro, sigan buscándome el clavo Busqueme hasta que se encuentre No puedo más, no aguanto más No quiero seguir aquella luz de oscuridad Que me da tu amor, y yo sin temor Me sumerjo y dejo que me lleve la ansiedad No es un error, es que tu amor Me lleva lejos hasta un viaje sin final Me deja ver, que no hay querer Que se compare con tu forma de besar Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una pérdida ilusión Que me atormenta y me hace perder la razón No debo seguir Para qué insistir, para qué insistir Si ya sé que alguien ocupa hoy tu corazón Me oculta el sol y sin razón Sedienta quedo de tu oasis de pasión Es que tu amor es todo para mí Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la verdad de mi existir Me das la verdad de mi existir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una pérdida ilusión A estar pagando en una pérdida ilusión A estar pagando en una pérdida ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 que son machos Yo le sirvo de padre y de madre Oria 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 ORA Oria 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 y 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